Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Oye, una cosa, perdona. ¿Qué diferencia hay entre este juego y el vale todo? Yo no sé cómo es. En este no, ¿no? Pero el tipo de pegada, ¿no? No, es cuando... Bueno, ahora lo vemos, Ana. Ahora lo vemos. Nos mantendremos aquí cuidando los portátiles. ¡Pum! 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 No se puede actuar. ¡Sí! 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 ¡Incomunicación! Yo no puse me del teclado, ¿no? ¡Vamos! ¡Medio Paco! ¡Vamos! 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 ¿Me dicen estos juegos? Yo lo que haría es seguir viniendo hasta, por ejemplo, la línea de Madrid de la Alanta. También por seguridad, con todo lo que son los Valtos, los Moros. Sí. Pero... Sí, sí, ya van a bajar. ¿Lo que no sé cuánto tiempo? El carrino venía. ¡Vamos! 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 Yo voy, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Necesito! ¡Dios! ¡Esta! ¡Te palco! ¡Arriba! ¡Buena tanto, pero! ¡Altaque el pecho! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡No puedes! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Están muyeducados ¡Vamos! ¡Aquí es para el gato! ¡Aquí es para el gato! ¡Fueltan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marina! ¡No te quedes parada! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Andréa se está muriendo el ritmo de lo mala que es Alba. Andréa, Andréa. Ahora se puede empezar con lo mala que es Alba, ¿no? Muy bien, Sambo. Ese recorte aquí. Bueno, está ganando una más grande. ¡Aplausos! ¡Losotas! 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 ¡Aplausos! ¡Golos! Losotas! Mario, denme un momento. ¿Cuál es el juego de tirasona o algo así? Pues de la cuerda. Fuera, fuera. ¿Cuál es el juego de tirasona o algo así? ¿Cuál es el juego de tirasona? ¿Cuál es el juego de tirasona o algo así? ¿Cuál es el juego de tirasona o algo así? ¿Cuál es el juego de tirasona o algo así? Cuidado. Chicos, una cosa. Cuando tiramos balón, por ejemplo, el equipo viste y todos para adelante mientras que se da ahí atrás, al final es que todos hacen contraataque y yo me tengo. Venga, va. Ana la selecciona pasión. Venga, es más alta. Viviente! Miren, creo que se llama maldito. No, 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 no. Marina, venga fuerte. ¿Cómo te gusta meterte en esos líos? Ahí todo el rato tan activa. Bien, Marina y Elena, ¿cómo os gusta? Marina y Elena, que están con parada. Marina y Elena, que están con parada. Vamos, ¿quién está con el balón? Marina, dale caña. Dale caña. Bien, bien. Vamos, no, 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 no. No, 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 no Siguiente. 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 ¡Gracias!